La muerte prematura del cantante británico George Michael en la Navidad de 2016, el mismo año en que el mundo lamentó la partida de David Bowie y Prince, se sintió como el golpe al legado de las leyendas de MTV de los años 80. Entró en el mundo de la música como integrante del dúo pop WAM, se convirtió en una superestrella mundial gracias a su álbum en solitario de 1987, Faith. Sus videos musicales, en los que a menudo usaba trajes de baño y pantalones cortos diminutos, hicieron que muchos dudaran de su imagen como símbolo sexual masculino que volvía locas a las mujeres. Eso provocó durante años la incomodidad de George, que incluso tuvo que negar públicamente ser gay, y en el apogeo de su fama comenzó a privarse y en consecuencia a desaparecer. Antes de convertirse en George Michael George Kiriakos Panayotou nació el 25 de junio de 1963 en East Finchley, Londres, Inglaterra. Antes de hacerse famoso, era un joven tímido nacido en una familia ortodoxa griega conservadora. Su padre, apodado Jack, era dueño de un restaurante griego que se mudó a Inglaterra en la década de 1950. Su madre era una bailarina inglesa. De esta relación nacieron dos hijos más, Gioda y Melani. George creció en Londres y sus alrededores, donde desarrolló una pasión por la música a temprana edad. Mientras estaba en la escuela secundaria, se hizo amigo de Andrew Rickley, con quien compartió el amor por la música y formaron una banda de corta duración con otros tres amigos de la escuela. Pronto, George y Andrew encontraron el éxito musical como dúo. En 1982, firmaron un contrato de grabación con Inversion Records, y se hicieron conocidos como Wham. Su primer álbum, Fantastic, fue lanzado en el Reino Unido en el mismo año, donde alcanzó el cuarto lugar en las listas musicales. Con su buena apariencia juvenil, el dúo pronto cautivó a fanáticos en todo el mundo. Wham estuvo a la altura del título de su segundo álbum, Make It Big, 1984. Consiguieron su primer hit número uno en Estados Unidos con Wake Me Up Before You Go Go, el éxito, Everything She Wants y la balada Careless Whisper. También encabezaron las listas estadounidenses. Su fam fue tan grande que el 7 de abril de 1985, Wham hizo historia como el primer dúo pop occidental en actuar en China. George emergió como el artista estrella del dúo. No pasó mucho tiempo antes de que se lanzara como solista. Y en 1986, después del lanzamiento de su tercer álbum, Music From The Edge Of Heaven, George, de Ho Wan. En ese momento muchos fanáticos creían que el dúo no se llevaba bien, y que George decidió hacerlo solo porque quería hacer música más madura para público más viejo. Llegó a mencionar que quería escribir emociones más honestas en sus discos, creando música con la que conectara emocionalmente con las personas. En una carta abierta a los fanáticos, George escribió, Lo que es importante que sepan es que no importa lo que lean o escuchen, Andrew y yo seguimos siendo los buenos amigos que siempre hemos sido, y que terminar con la banda, aunque fue una decisión difícil de tomar, fue simplemente la única forma que he encontrado para seguir nuestras propias ambiciones con éxito y placer. ¡Gracias! 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 George pudo labrarse una notable carrera en solitario, y su primer éxito fuera de Wan fue un dueto con Aretha Franklin. Su álbum debut en solitario lanzado en 1987 titulado Fade, es considerado uno de los mejores álbumes pop de la década. Tratando de deshacerse de su imagen de rompecorazones adolescente, optó por una mirada más atrevida, luciendo una chaqueta de cuero y una barba incipiente, terminó convirtiéndose en un símbolo sexual. Musicalmente, el cantante tomó una dirección más funky en el álbum. Otros éxitos incluidos en él son Father Figure, Monkey y One More Try. George también generó controversia con otra pista del álbum, I Want Your Sex. Algunas estaciones de radio en los Estados Unidos se negaron a reproducirla, debido a su contenido explícito, mientras que otras, por la misma razón, solo la reproducían a altas horas de la noche. A pesar de la censura, Fade vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo, y ganó el Grammy por álbum del año en 1988, con el lanzamiento de su segundo trabajo en solitario, Listen Without Prejudice Vol. 1. En 1990, el cantante pretendía despojarse aún más de su sensual imagen de ídolo pop, y ser tomado en serio como artista. Tomó la decisión de no promocionar el disco, negándose a trabajar en el circuito de prensa, hacer giras o aparecer en videos musicales. En el video musical de Freedom 90, por ejemplo, reclutó a supermodelos como Cindy Crawford y Naomi Campbell para doblar su canción. Fue en este punto que la carrera de George se estancó, terminó metiéndose en una disputa contractual con su sello. Sony, persuadido por su manager debido a su contrato demasiado restrictivo, perdió la batalla, y cuando lanzó nueva música en 1996, ya había pasado de moda la música pop. Older, un álbum tranquilo e introspectivo, marcaría no solo el regreso de George a la música, sino también una revelación sobre su vida privada. El artista dedicó este álbum a la memoria de Anselmo Felleppa, diseñador brasileño que murió en 1993 de una hemorragia cerebral. Este es un tema del que hablaremos en un momento. Dos pistas de este disco, Jesus to a Child y Fast Love, alcanzaron el top 10 en los Estados Unidos. Aún así, las ventas de este álbum fueron débiles en comparación con los anteriores. Algunos atribuyeron esta disminución al tiempo que George permaneció fuera de la escena musical. En 1999, lanzó un álbum de covers titulado Songs from the Last Century, y en 2004, Patience fue su último álbum de estudio. Este era el verdadero George Michael. La carrera de George Michael estuvo marcada por grandes éxitos de venta, muchos aplausos, pero también por escándalos. Tras su inesperada muerte en la Navidad de 2016, muchos datos sobre su vida salieron a la luz. Y de eso hablaremos ahora. La represión de George Michael sobre su sexualidad, que se prolongó durante los primeros 15 años de su carrera, y solo terminó tras un escándalo, en 1998, pone de relieve el gran drama de su vida, que también inspiró algunas de sus canciones más significativas, como My Mother Had A Brother, inspirada en su tío, del cual se rumoreaba que era gay y se quitó la vida. Como figura pública, apoyó a los grupos LGBT, mucho antes de dejar en claro su orientación sexual, como cuando donó las ganancias de Don't Let The Sun Go Down On Me, un dúo con el Don John lanzado en 1991, a organizaciones benéficas contra el SIDA. Sin embargo, George se sintió obligado a enterrar sus sentimientos en la adolescencia, y a la edad adulta, etiquetándose falsamente a sí mismo como bisexual, incluso para sus confidentes más cercanos. A la edad de 21 años, ya había alcanzado la fama y la riqueza, mucha más de la que nunca soñó. Fue en el calor y el éxito del dúo Wham, que nació el personaje de George Michael. Una vez dijo, La gloria y los premios fueron para este George Michael ficticio, un gran logro que no tenía nada que ver con quién realmente era. El cantante se fue dando cuenta poco a poco que detrás de este alter ego viril y heterosexual, había un hombre gay en apuros. En sus memorias, Andrew Richley reveló que en 1983 estaban en Ibiza, España, filmando el video musical de la canción Club Tropicana, cuando George lo llamó una mañana y le pidió tener una charla. Sus palabras fueron, No sé si debería decirte esto, pero lo haré. Soy gay. La respuesta indiferente de Andrew fue, Ah, está bien, bueno, eso es un poco sorprendente. Después de la confesión, George parecía más relajado y feliz, probablemente porque se dio cuenta de que no representaba ninguna diferencia para su viejo amigo. Andrew también escribió que ocultar su sexualidad a los medios tuvo un costo emocional para George, ya que temía que, si se declaraba gay en ese momento, no tendría ninguna posibilidad de competir con artistas como Madonna y Michael Jackson en los Estados Unidos. Fuera de los reflectores, el cantante se enamoró del diseñador de moda brasileño, Anselmo Felapa, a quien conoció durante su actuación en Rock in Rio en 1991. En una entrevista para la revista Altitude en 2004, George dijo que toda su fama y riqueza no tenían sentido sin Anselmo a su lado, porque lo amaba. Esta felicidad no duró mucho, ya que el estilista fue diagnosticado con VIH. En 1993, finalmente murió de una hemorragia cerebral relacionada con la enfermedad. Después de este evento, muchos pensaron que el cantante habría contraído el virus, pero esta información nunca fue confirmada. Como se mencionó anteriormente en 1996, el disco Older fue dedicado a la memoria de Anselmo. George declaró en entrevistas que dio acerca de este disco. Y es entrevistas que decían todo, menos las tres palabras que ellos querían escuchar. Estaba tratando de mantener mi privacidad y dignidad sin mentir. Pero sin un anuncio explícito sobre su sexualidad, la mayoría de la gente no lo entendió, hasta que fue arrestado por conducta lasciva mientras acosaba a un policía en un baño público en 1998. El arresto y la condena finalmente lo llevaron a revelar públicamente su homosexualidad. Años más tarde, dijo que décadas de negación lo hicieron sentir tan fraudulento, que vio su arresto como un acto inconscientemente deliberado. George no refutó el cargo de cometer el acto lascivo. Fue multado con 810 dólares y sentenciado a 80 horas de servicio comunitario. Tiempo después, en alusión a su detención, interpretó a un policía en el video musical de Outside. Los encuentros del artista con la ley, sin embargo, no terminaron ahí. En octubre de 2006, se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y dos años más tarde, fue acusado de posesión de narcóticos. En una entrevista con el diario británico The Guardian, en 2009, el cantante admitió haber consumido crack en esa ocasión. Y negó que usara la droga con frecuencia, sin embargo, admitió que fumaba hasta 25 cigarrillos de marihuana al día y que había reducido el consumo a 7 u 8 diarios. En septiembre de 2010, pasó 4 semanas en la cárcel tras perder el control de su camioneta y robar una tienda de Londres. Él estaba conduciendo bajo los efectos de las drogas. Al salir de la cárcel, admitió que le avergonzaba haber infringido la ley y que estaba en tratamiento para salir de la adicción. Parte de la razón por la que George Michael recurrió a las drogas se debió a sus complicadas relaciones familiares. Dos décadas antes de su muerte, experimentó una serie de pérdidas que cambiarían el rumbo de su vida. En marzo de 1993, muere su novio Anselmo Felapa. Y cuatro años más tarde, muere de cáncer su madre, Leslie. Como se explora en la biografía de James Gavin, George Michael, Alive, ambas relaciones fueron cruciales para el artista. En primer lugar, James describió al padre del cantante, Kiriakos Panayatou, como intimidante y temible. Y agregó que tenía las opiniones de género típicas de los hombres de su época y expresaba sus opiniones de manera muy severa, lo cual afectó a George durante toda su infancia. Leslie, por otro lado, fue descrita como una esposa y madre extremadamente compasiva. Sin embargo, compartía los mismos puntos de vista de su marido, ya que su hermano, que padecía una enfermedad mental y del cual se creía secretamente que era gay, había acabado con su vida. Con el tiempo, George escuchó muchas historias sobre su tío Colin y llegó a comprender que los ecos de su madre sobre la homofobia de su padre nacían del temor de que George terminara como el tío Colin. Entonces, él la perdonó y ella pasó el resto de su vida tratando de compensarlo. La relación de George con su madre se fortaleció luego de la muerte de Anselmo Felapa, relación que hasta ese momento ella desconocía. Fue después de este hecho que George escribió una carta a sus padres revelando finalmente su homosexualidad. Sobre esto, James Gavin escribió. A partir de ese momento, su relación fue sólida porque ella lo amaba aún más. Fue conmovedor saber que ella iba a la casa de George. Dondequiera que él estuviera en ese momento, viajaba hasta allí y le ayudaba con las tareas del hogar. Todo lo que podía hacer para demostrarle a George que lo cuidaba y lo amaba. Después de hacer las paces con sus padres, la vida de la estrella tuvo un breve periodo de felicidad y estabilidad, ya que en 1997, su madre murió de cáncer. Fue entonces cuando su mundo comenzó a desmoronarse y sintió que el universo estaba tratando de destrozarlo. Luego, George perdió la inspiración para escribir canciones y aumentó su consumo de drogas. El amor de George Michael por los demás Incluso después de sus luchas, George pudo encontrar la felicidad en la vida y se convirtió en un filántropo de gran corazón. Después de su muerte, varias organizaciones benéficas que luchan contra el VIH y el cáncer revelaron que él las apoyó en privado durante muchos años. De hecho, muchas de sus buenas obras eran desconocidas para el público. Según información del sitio web, Smooth Radio, una vez le dio una propina de 5.000 libras a un estudiante de enfermería que trabajaba como camarera porque escuchó que estaba endeudada. En 2017, otra mujer reveló que había pagado de forma anónima su tratamiento de fertilización in vitro después de verla hablar sobre sus problemas en un programa de televisión. La mujer dio a luz a una niña en 2012. Para el biógrafo James Gavin, la filantropía del cantante ayudó a llenar el vacío en su vida después de que disminuyó su productividad, explicando Para George, esta era una forma de darle más sentido a su propia vida. Era una causa que casi justificaba su existencia en un momento en que hacer música se volvió demasiado doloroso para él. Ese fue el fin de George Michael. Han pasado seis años desde la muerte de George Michael, del artista. Aún sobreviven su padre y dos hermanas, una de las cuales era Melanie, quien casualmente falleció la mañana de Navidad de 2019 después de caer en un coma diabético. George, a los 53 años, fue encontrado muerto en su casa en Inglaterra la mañana de Navidad de 2016. Su cuerpo fue descubierto por su pareja en ese momento, el peluquero australiano Faddy Fawas. Tomó algunos meses completar la autopsia y la investigación sobre la repentina muerte de George. En marzo de 2017, el forense principal de Oxfordshire dictaminó que la causa de la muerte del cantante fue una miocardia dilatada, una condición en el corazón que se vuelve demasiado grande y no puede bombear sangre de manera efectiva, combinada con una inflamación en el órgano. George también tenía hígado graso, que puede atribuirse a una variedad de causas, incluido el alcohol y el abuso de sustancias. Sus últimas fotos lo muestran cansado e hinchado. Incluso con la conclusión del forense, hubo quienes especularon que se había quitado la vida, como pensó su compañero Faddy Fawas. Elton John, por su parte, reveló que mientras George estaba vivo, estaba profundamente triste y no quería vivir. Desde entonces, su familia ha insistido en que estos rumores son falsos. Unos días antes de morir, el cantante estaba trabajando en una película autobiográfica donde contaría los detalles de su vida. Seis años después de su muerte, finalmente se lanzó la producción llamada George Michael Friedan, un cab, dirigida por su viejo amigo, el músico y compositor David Austin. Con una duración de casi dos horas, la película está compuesta por imágenes inéditas y escenas caseras del archivo personal del artista. En varias entrevistas, George había dejado claro que no quería que los restos de su carrera quedaran simplemente relegados a un museo o restaurante temático. Lo más importante es su música. A todos les gusta pensar que dejarán algo atrás cuando mueran. Al final del día, quiero dejar algo como escritor, dijo. Es trágico que George Michael muriera relativamente joven, en especial durante una época tan festiva como la Navidad. Pero su legado sigue vivo, y siempre tendremos sus canciones para recordarlo. Si te gustó la historia de George Michael, deja tu like y comenta. Hay otros videos como este en nuestro canal. ¡Dales un vistazo! Muchas gracias por ver, y hasta el próximo video.